Los murales urbanos han dado un fuerte impacto en los principales barrios, puentes vehiculares, fachadas y paredes a lo largo de la zona metropolitana de Querétaro. Los artistas que realizan dichos murales van desde los que practican y mantienen una técnica dogmática hasta artistas urbanos que lo realizan con técnicas aprendidas en la calle. Es por eso que Radio y Televisión Querétaro se acercó con el estudio Nueve Arte Urbano para platicar con su productor José Belén Peña Trejo acerca de todo lo que engloba ser un artista urbano y plasmar los conocimientos, tanto empíricos como los aprendidos, con base en fundamentos teóricos. Lo que hacen un Nueve Arte Urbano a través de los murales es generar símbolos identitarios, generar el contacto con los vecinos, con los artistas y con el mismo artista, para que a través de una triada podamos generar murales, imágenes que nos den un poquito de felicidad a través de toda la pintura, de todo el color, de todas las formas, de todos los personajes, de todas las técnicas, hasta de los mismos momentos en que se produce, en que se tiene el contacto y en el que van pasando cada vecino y cada persona y cada transeúnte en la ciudad y en los diferentes barrios. Remarcó que al ser un equipo que trabaja en los murales, se enfocan en la técnica del método SER MÁS, en la que a través de una idea, los artistas se acercan con los que quieran colaborar y se hace todo un proceso para conocer, participar, caminar dentro del barrio y vivir lo que ellos viven en su día a día, para posteriormente utilizar toda esa información en crear un proyecto basado en la experiencia del vecino, del artista y del mismo Nueve Arte Urbano. Mencionó que las técnicas utilizadas son muy variadas, ya que es el artista con el que trabajan el que implementa su propio estilo, sin embargo, aclaró que ellos utilizan principalmente tres. Entonces podemos encontrar que puede haber grafiti puro, que ya no son solamente letras y no es plasmarlo a través de puro aerosol, podemos encontrar la técnica de vinílica, que hay gente que se puede desde lo abstracto hasta el realismo totalmente, o la técnica mixta, que podemos utilizar el aerosol con la vinílica, que pues en esta parte es como más enriquecedora, como más rica, como más atrevida. Nueve Arte Urbano no solo se dedica a los murales en fachadas de calles o barrios, un trabajo importante que han realizado es en los puentes vinculares del municipio de Corregidora, así como en los espectaculares murales del Centro Educativo Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín, del cual ya gestiona la segunda parte de una serie de murales en la que colaborarán en España. Bueno, estamos teniendo un mural en la Gómez Morín, en la parte de la entrada, posteriormente vamos a tener uno interno con un artista brasileño y posteriormente vamos a tener algunas sorpresas que se vienen, que tienen que ver con México, pero que el boom puede ser a nivel mundial como para ver qué se está dando y qué está sucediendo en Querétaro y México. Algo que es importante destacar es que en su perspectiva no se deben separar los grafitis de los murales, pues son técnicas que van de la mano. Mira, fíjate que no hay una separación como tal, más bien lo que hemos hecho en este gran camino a lo largo es como enrolar a la gente como para que se suban a este proyecto, a esta metodología para que lo que ya hacen de manera pues ilegal, pues se les invite como hacerlo de manera legal con la metodología, con nuestros manifiestos, con nuestras ideas y como con todo este rollo de lo que es un nuevo arte urbano, de lo que conlleva, de los símbolos identitarios y de generar cosas que te permitan plasmar algo, que nos llame la atención, que nos incite a la felicidad, a ah mira que bien, olvidarnos de todo esto como tan gris que es la ciudad como para ver el color. Y así es la opinión que merece de lo que implica y significa el graffiti como arte. El graffiti yo pienso que es una válvula, no de escape, sino es una válvula que te hace ver que puedes trascender, o sea, ahí yo tengo los grafiteros que son médicos o que son licenciados o que son artistas, o sea, puede ser lo que tú quieras y yo siento que el graffiti es esta válvula que te permite, entonces pues eso es lo que hacemos, entonces te digo, muchas veces son autodidactas, ya conocen como la técnica y pues lo único que hacemos es que se trepen pues hasta metodología de lo que es nueve. Darles un realce a este tipo de arte es impulsar a que más generadores creativos se involucren en el tema de los murales, manejen nuevas técnicas con un propósito y ser reconocidos a un nivel mayor más allá del local. Por ello, invitó a que se unan aquellos artistas que no dejan de estudiar técnicas, aprender métodos de pintura y continuar con ese arte que poco a poco ha sido aceptado socialmente como una expresión de identidad de los lugares en los que nueve arte urbano plasma su sello único. Informo para Noticias RTQ, Carlos Espino.